¿Qué es la obligación civil? Habiendo ya examinado las obligaciones civiles desde la perspectiva de su fuente, del vínculo y de los sujetos, nos ocuparemos ahora de aquellas obligaciones que tienen relación con el objeto. Este objeto de la obligación, como expresan los autores Díaz-Picazo y Gullón, es lo debido por el deudor y lo que el acreedor está facultado para reclamar. El deudor lo que debe en realidad es una conducta o un comportamiento al que usualmente se le denomina prestación y ésta puede adoptar diferentes maneras de manifestarse, lo cual nos conduce al examen de las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. La obligación conjuntiva, la cual Mesineo denomina obligación acumulativa o conjunta, es la que obliga al deudor a la total ejecución de prestaciones emanadas de un mismo negocio y queda cumplida con la realización de todas y cada una de las que fueron previstas inicialmente. Por ejemplo, le pagaré la finca que le compro con 30 millones de colones y mi automóvil. La obligación alternativa, distinta de la anterior, es la que tiene por objeto, según Brenes Córdoba, dos o más prestaciones, pero debidas de tal suerte que el deudor queda libre de su compromiso con satisfacer una sola de ellas. Estas prestaciones originariamente planteadas se deben todas a partir del momento del nacimiento de la obligación y ésta se extingue por la realización de una o de otra de las previstas. Ejemplo de obligación alternativa podría ser le pagaré la finca que le compro con 10 millones de colones o mi automóvil. Sus normas de cumplimiento las encontramos en los artículos 654 y 655 del Código Civil. Y para el caso de imposibilidad de cumplimiento, en los artículos 656, 657 y 658. Por fin, la obligación facultativa es aquella en que la prestación consiste solamente en un objeto, pero el deudor puede extinguir la obligación ejecutando otra prestación distinta, siempre y cuando así se haya pactado. Ejemplo, Juan debe entregar a Pedro un millón de colones. Si no lo hace, puede cancelar su obligación entregándole su motocicleta. Aquí la obligación es pagar la suma de un millón de colones, siendo la facultad del deudor sustituirla por otra prestación distinta, en este caso la entrega de la motocicleta. Sus normas regulatorias las encontramos en los artículos 659, 660 y 661 del Código Civil. Entremos a hablar ahora de las obligaciones positivas. Son obligaciones positivas las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer. Según Puspeña, las obligaciones positivas de dar son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de transmitir la propiedad, constituir sobre la misma un derecho real, transferir solamente el uso o la tenencia de ella, o restituirla a su dueña. Establece el artículo 694 del Código Civil, que si la obligación de entregar se refiere a una cosa cierta y determinada que se halle en el poder del deudor, el acreedor puede pedir siempre el cumplimiento de la obligación y debe ser puesto en posesión de la cosa. La obligación es de dar cosa específica cuando la prestación consiste en entregar una cosa cierta y determinada, es decir, como expresa Albaladejo, aquella cuyo objeto está determinado individualmente, o sea, está especificado, está individualizado. La obligación de dar cosa genérica es aquella cuyo objeto está determinado no individualmente, sino de una manera general por características genéricas. Todo ello tiene importantes consecuencias jurídicas en la regulación de la extinción de las obligaciones por la imposibilidad de su cumplimiento, que contemplan los artículos 830 a 834 del Código Civil, ello en relación con el principio proveniente del derecho romano genus nuncuan perit, es decir, el género no perece nunca. Las obligaciones de hacer u obligaciones positivas de hacer son las que tienen por objeto la ejecución de un hecho o de una actividad de carácter positivo que el deudor se compromete a ejecutar. El deudor de una obligación de hacer que no quiera ejecutar su compromiso no puede ser forzado a llevar a cabo la prestación a través de la coerción. Ello impone que sea otro el método que deba adoptar el acreedor para la satisfacción de su interés y que viene establecido en el artículo 695 del Código Civil al disponer que cuando la obligación de hacer no exige para su cumplimiento la acción personal del deudor, si éste se negare a realizarla, podrá el acreedor ser autorizado para hacerla ejecutar por cuenta del deudor o ejecutarla a la autoridad. Esto nos lleva necesariamente a la cuestión de la fungibilidad y no fungibilidad de las obligaciones. Son fungibles las prestaciones de hacer cuando la obligación de hacer no exige para su cumplimiento la acción personal del deudor, artículo 695. Por el contrario, las obligaciones llamadas no fungibles son aquellas que necesariamente deben ser llevadas a cabo por el deudor o, como determina el artículo 700 del Código, es infungible toda obligación de hacer que exige indispensablemente la acción del deudor. Se conocen también bajo su denominación latina como obligaciones intuitu persone, es decir, las que a la hora de convenirse se han tenido en cuenta las características individuales y especiales de su ejecutor. Así también, el párrafo segundo del artículo 765 del mismo texto legal y su incumplimiento deberá resolverse mediante la correspondiente indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento, según el artículo 700. Hablemos de las obligaciones negativas. Las obligaciones de no hacer u obligaciones negativas tienen por objeto la no ejecución de un hecho por parte del deudor que sin haber contraído la obligación le sería lícito hacer como, por ejemplo, es la de no levantar un muro sino hasta cierta altura o no plantar determinados árboles. Se producen con mucha frecuencia en las contrataciones en exclusividad e incluso en las prohibiciones de realizar una determinada actividad por un tiempo después de finalizada la contratación. Obligaciones indivisibles Determina el artículo 662 del Código Civil que la obligación es indivisible cuando en primer término su objeto no admite absolutamente división ni material ni intelectual y en segundo lugar cuando el objeto, aún divisible por su naturaleza deja de serlo por motivo de la relación bajo la cual ha sido considerado para el efecto de la prestación. En todos los demás casos la obligación será divisible. Cuando sólo hay un acreedor y un deudor es lógico pensar que la obligación divisible debe siempre ejecutarse como si fuera indivisible ya que el acreedor puede reclamar al deudor la totalidad de la deuda y éste no puede obligarle a recibir en parte el pago de la deuda a tenor de lo establecido en el artículo 772 del Código Civil aunque su objeto por su propia naturaleza sea divisible. Cuando son varios los acreedores o varios deudores si la obligación es divisible se divide en tantas cuotas o partes como acreedores existan y en tantas deudas como deudores. Si la obligación es indivisible cada acreedor es acreedor por la totalidad y cada deudor viene obligado a pagar la deuda en su totalidad. En las obligaciones de hacer dice don Alberto Brenes Córdoba el fenómeno de la indivisibilidad se presenta con frecuencia por ser común que la ejecución de lo prometido debe hacerse íntegramente. Es decir aunque en ocasiones el objeto pueda distribuirse en varias prestaciones éstas se consideran como un todo indiviso aunque cada deudor pueda realizar su prestación de forma independiente. Por ejemplo la construcción de un edificio conlleva diferentes actividades pero el objeto que es el edificio es uno solo e indivisible si así se hubiera pactado. Las obligaciones de no hacer por su propia naturaleza son normalmente indivisibles. Cualquier acto contrario que suponga una infracción de la obligación de no hacer tiene como consecuencia un incumplimiento. Con un ejemplo de Brenes Córdoba se entenderá perfectamente. Dos individuos venden una empresa de transportes de que son dueños comprometiéndose a no establecer otra de igual clase en la misma localidad. Uno de ellos falta a su compromiso pues funda un negocio semejante. El comprador puede reclamar la resolución del contrato en su totalidad no obstante que el otro vendedor no faltó al estipulado en virtud de que la obligación que conjuntamente asumieron es indivisible. En este sentido se pronuncian los artículos 667, 668 y 669 del Código Civil en los que se regulan tanto las relaciones externas como las internas de los sujetos de la obligación indivisible. Se puede dar una situación de indivisibilidad procedente de un mandato legal. Por ejemplo, en las disposiciones del artículo 1037 del Código Civil que dispone la obligación de garantía en cuanto se refiere a mantener al adquirente en la pacífica posesión de la cosa es indivisible pero no lo es cuando tiene por objeto la restitución del precio y el pago de daños y perjuicios. Es interesante plantear las diferencias entre indivisibilidad y solidaridad que anteriormente habíamos explicado. Veamos, la indivisibilidad produce una situación que se parece en gran medida a la solidaridad. Brenes Córdoba admitiendo la semejanza de las obligaciones indivisibles con las solidarias por cuanto que unas y otras son exigibles en su totalidad por cualquiera de los acreedores como dispone el artículo 665 o de cualquiera de los deudores artículos 664 y 667 del Código propone el autor como decimos entre ambas figuras las siguientes diferencias. La primera sería la causa a que deban su origen. La indivisibilidad proviene de la naturaleza del objeto o de la prestación. Artículo 662 del Código Civil. La solidaridad por lo común deriva del título mediante el cual se constituye. Artículo 638. La segunda diferencia será aquella que dimana de confrontar las disposiciones del artículo 664 con las del artículo 648 del Código. La muerte del acreedor o del deudor no altera la responsabilidad por la totalidad de la obligación. Artículo 664. En la indivisible fenómeno que sí se produce en la obligación solidaria. Artículo 648. Al quedar reducida la solidaridad de la deuda a la parte que cada heredero ostenta en la herencia. La tercera las diferencias que se producen en juicio. Así el codeudor de cosa indivisible tiene derecho de citar a sus coobligados para que respondan con él del cumplimiento. Artículo 667. Por contra el codeudor solidario solamente tiene la facultad de citar a sus codeudores para que le reembolsen lo que tenga que satisface al acreedor común. Artículo 641. El artículo 663 del Código Civil establece que la solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible. Así como tampoco es solidaria la obligación por ser solo indivisible. Sin embargo, un conocido autor patrio discrepa de la anterior de la anterior disposición diciendo que el artículo 663 ordena que la solidaridad no da a la obligación en carácter de indivisible y eso no es correcto, dice, ya que los principios que regulan la solidaridad, como es la responsabilidad total de la deuda para cada deudor, sin importar la calidad que tenga el objeto de la prestación convierte automáticamente a esa obligación en indivisible por el hecho de ser solidaria. En nuestro criterio la distinción entre solidaridad e indivisibilidad radica en la propia clasificación de las obligaciones que venimos proponiendo. La solidaridad atañe a la distinción de las obligaciones en razón a los sujetos, obligaciones de sujetos múltiples o pluripersonales. La indivisibilidad se refiere a la clasificación de las obligaciones en orden al objeto obligacional y sus particularidades, con lo cual se comprende el sentido que puedan haber dado a este tema los redactores del Código Civil cuando llevaron a la práctica al artículo 663, estableciendo que no es automática la equiparación de ambas situaciones pese a sus indudables similitudes en cuanto a los efectos y unas y otras. Y de ahí las diferencias que advierte Brenes Córdoba y a las que hemos hecho referencia anteriormente. A estos efectos los conocidos autores franceses, Colín y Capitán, aconsejan en orden en orden a la práctica jurídica que en el caso de obligaciones de sujetos pasivos múltiples si el acreedor desea adquirir el máximo de seguridad en la garantía de su crédito deberá estipular bajo la fórmula de que sus codeudores se obligan solidaria e indivisiblemente. Pasemos analizar las obligaciones divisibles. Si la obligación divisible se ha contraído entre un solo acreedor y un solo deudor tiene la característica de que es indivisa en la ejecución. Ya lo dijimos antes. Pues el acreedor sabemos no se le puede exigir que reciba por parte la prestación aunque ésta sea divisible por su naturaleza. Una aplicación de esta regla la encontramos en el ya citado artículo 772 del Código Civil. Si la obligación divisible afecta a varios acreedores y a varios deudores tampoco hay problema. Si bien el crédito pertenece a todos los acreedores y la deuda queda a cargo de todos los deudores ello será posible dividiendo aquel y ésta en partes iguales o desiguales según el tenor de la obligación. Es decir se fracciona la prestación entre el número de partes. O sea la obligación divisible entre varios acreedores y varios deudores tiene la misma estructura jurídica que la correspondiente a las obligaciones mancomunadas simples o conjuntas. Por consiguiente cada deudor pagando su parte se libera y extingue parcialmente la obligación. Si incumple indemnizará daños y perjuicios y si hubiere cláusula penal solamente él incurrirá en la pena por incumplimiento eso sí proporcionalmente a la porción que le corresponda en la obligación principal determinado de esta manera en el artículo 677 del código y si hubiere varios acreedores de una pena divisible artículos 708 a 714 del código civil la pena no se deberá sino al acreedor contra el cual se contraviniere y en la proporción a la parte que aquel tenga en el crédito artículo 672 y contrariamente de lo que sucede en las obligaciones indivisibles en las que cualquiera de los acreedores está facultado para reclamar la prestación total artículo 665 en las obligaciones divisibles cada acreedor solamente tiene personalidad para reclamar su parte artículo 675 por lo tanto la insolvencia de uno de los deudores no afecta al resto ya que el incumplimiento es personal del incumpliente al igual que la culpa y la mora muchas gracias no afecta a las que la culpa